¿Qué actividad podríamos realizar? El cuidado del medio ambiente que es una problemática social muy importante y ahora con la pandemia nos dimos cuenta que muchos lugares, porque estábamos todos encerrados en nuestras casas, empezaron a re... la naturaleza se reactivó y empezó a aparecer, ya no había tantos deshielos, se dice que como China paró sus fábricas un mes si no me equivoco, se dice que ya bajó el calentamiento global y un montón de sucesos que ocurrieron porque el hombre dejó de intervenir. ¿Miren qué impresionante? Entonces, pensando en esta unidad y en este objetivo, vamos a analizar qué es el arte ambiental. El arte y el medio ambiente apelan a la razón y los sentimientos. ¿Qué ocurre cuando los mezclamos? La respuesta es el arte ambiental, un movimiento que practican artistas de diferentes disciplinas y que se convierte la naturaleza en la inspiración o la materia prima para realizarlo, ¿cierto? Así cuidan la belleza de la naturaleza, cosa muy importante. Las maravillas de la naturaleza lo han inspirado durante mucho tiempo y se han hecho muchos trabajos y muchas obras pictóricas que tienen que ver con el medio ambiente, con la naturaleza, con representarla. Pero, ¿cuál va a ser el impacto social para cuidar este medio ambiente? Tenemos muchas obras que lo representan. Aquí yo les muestro algunos ejemplos que son súper relevantes de cómo podemos cuidar nuestro medio ambiente, cómo hacer un llamado a atención desde el arte, desde los materiales que nosotros utilizamos. ¿Ya? Cuando hablamos de naturaleza y el arte solemos pensar en paisajes, ¿cierto? Súper importante. Pero también podemos agregar a estos paisajes elementos que nos llamen la atención para el cuidado, para demostrar el cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Y el estado en el que nosotros podemos mantener esa naturaleza tan hermosa. ¿Cuáles son los objetivos y características del arte ambiental? Obviamente, llamar la atención y llamar a la acción. Obviamente, pero tres son los más importantes. Concientizar de los peligros que acechan al planeta y promover su conservación. Potenciar la comunicación y la participación ciudadana en la defensa de la naturaleza. Eso es muy importante. El trabajo que usted va a realizar, el objetivo de este trabajo es que usted llame a la atención de las personas y puedan y digan, ya, voy a reciclar, no voy a contaminar tanto, no voy a usar estos elementos que contaminen. Y obviamente, incentivar el compromiso político contra el calentamiento global y sus efectos. Bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se hace el arte medioambiental. Miren, este tronco le pintaron ahí un paisaje. Ese árbol era así. Y ahora es solo un pedazo de tronco porque lo usaron para leña, qué sé yo, para hacer madera. Aquí vemos un desagüe, cómo el mundo se va por el desagüe. ¿Cierto? Y aquí les traje, esta es la tierra, ¿cierto? Cuidándose nuestras manos. Cómo en nuestras manos está el cuidado de la naturaleza. Miren ahí cómo está todo destruido. Y bueno, ¿cuál va a ser el desafío creativo? Recordemos que el objetivo es representar el cuidado del medioambiente. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro desafío? Realizar una obra que represente el cuidado del medioambiente. ¿Cómo van a realizar esta obra? Ojalá con témpera o acuarela. ¿Ya? Van a utilizar una de esas dos técnicas para realizar este trabajo. Entonces, ¿qué van a hacer primero? Buscar los materiales. Papel acuarelable o hoja de bloc, dependiendo si es témpera o acuarela. Lapigrafito, goma, agua, vaso, toalla de papel o pañito para limpiar. Los pinceles. Recuerde que cuando termine de hacer su trabajo, deje su espacio limpio y ordenado. Y cuando esté su trabajo limpio, perdón, terminado y seco, le va a sacar una fotografía con su celular. Y me lo va a enviar al grupo de WhatsApp para poder evaluar este trabajo. Y por supuesto, les pido que tengan todo el ánimo y todas las ganas de realizar este trabajo. Para que me lo puedan presentar y poder ser evaluado. Entonces, repasemos. Objetivo, representar el cuidado del medio ambiente. Porque usted por el arte, por medio del arte, usted puede mover el mundo. ¿Cómo va a cumplir este objetivo? Realizando una obra que represente el cuidado del medio ambiente. Miren la que yo les realizo. Aquí yo les quise presentar por medio de la acuarela. ¿Cómo está todo esto seco? Esta tierra ya está seca, ya no está... Ya el agua, la sequía se fue. La sequía hizo estragos. Miren, está todo agrietado, seco. Porque la industria, que ahí se ve en el humo, ya hizo estragos. Pero, aún así, esta plantita quiere germinar y quiere salir adelante. Entonces, los invito a realizar este desafío creativo representando por medio del dibujo el cuidado del medio ambiente. Entonces, espero sus trabajos que me lo envíen al grupo de WhatsApp para hacer evaluado. Por su atención, muchas gracias. Gracias. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video.